Y es que acá Aratike lo dijo en vivo más juntos y traviesos que nunca es así como sorprendió Miley Apo. El día de hoy, en el primer día de su participación en el Ritzi Film Festival del 2023, llevado a cabo desde Arabia Saudita donde ambos actores estuvieron invitados y donde hasta un live realizaron ni bien llegaron a este bello lugar. Ambos actores tuvieron muchísimo para decir y hacer, pero prácticamente desde que pisaron Arabia Saudita y donde hasta comiendo juntos es como los encontramos. Miren nomás cómo anduvieron Miley Apo. Qué lindos son estos dos actores, ¿verdad? Estos dos chicos que nos conquistan a donde quiera que van y pues el día de hoy no fue la excepción. Además que ambos actores lo dan todo en un evento especial que tendrá dos días de participación y que aunque fue cambiado el horario, la gente pudo adaptarse para irlo a ver. Y es que miren nomás qué bonitos estaban. Quien no adora a esta llena y talentosa dupla, ¿verdad? Cuénteme, ¿quién más emocionó de verlos? Y mejor disfrutemos un poco de lo que nos dejaron a continuación. Y es que encima de quien lo confirmó. ¿Qué está con quién vamos con Gemini 4? Esta linda dupla que recientemente dio fin a su turco My School President, dándole fin a una era y a una etapa y donde en una entrevista ambos actores revelaron que obtuvieron el uno del otro. Gemini por su parte dijo textualmente, ¿qué obtuve de 4? Creo que es más bien la absorción mutua al permanecer juntos casi todos los días. Mientras 4 dijo textualmente, lo que me dio Gemini es hacer algo con felicidad. Él es una persona que realmente no piensa demasiado al hacer las cosas. Mientras que yo soy una persona que lo piensa todo demasiado. Lo vi no sentirse nervioso incluso cuando sube al escenario porque él no piensa mucho en ello. Es un buen punto que me gusta mucho de Gemini 9. Y es que qué lindos, ¿verdad? ¿Cuánto se quieren el uno al otro? Estamos muy orgullosos de verlos. Y pues cuénteme en quién más sigue esta talentosa dupla que muy pronto los veremos en el Star Olympics de la GM. Y es que quiere que lo muerda quien lo confesó en vivo que vamos con Sinonio. Quienes el día de ayer tuvieron muchísimo para decir en sus eventos programados. Y donde por fin, por fin ha iniciado la era de Zumbivor. La serie que lo reunirá a los dos artistas con varios de sus compañeros de empresa. Ambos actores respondieron varias preguntas y hasta hablaron de sus padres. Diciendo cuán agradecidos y felices están de poder tenerlos en sus vidas. Ambos actores también respondieron qué harían si fueran zombies. Respecto a su nueva serie, a lo que ambos tuvieron algo muy interesante para decir. Ambos chicos lo dieron todo en un evento sin igual y donde Nuno sorprendió a todos. Con lo que llevó, mejor escuchemos un poco de lo que se vivió a continuación. Cuénteme en quién más los sigue. ¡Suscríbete al canal! Y es que ayudándolo a arreglarse captados en vivo. Hoy era su día. ¿Qué? Pues eso y eso y chicos. Adivinen qué día se celebra hoy. Hoy es el día de los daddies. Y pues los fans lo celebraron a lo grande. Y esta vez se lo celebraron a Jun. De la parejita de Jun y Ton. El artista ha protagonizado innumerables momentos cuidando muy bien a su pareja en cada uno de ellos. Y pues sí. De hecho, recientemente los dos fueron captados en vivo mientras Jun estuvo ayudando a Ton con su vestuario. Y es que qué linda parejita son, ¿verdad? ¿Quién adora a estos dos chicos? Recordemos que Jun, incluso cuando armó su nueva empresa Blue, manifestó que lo hizo por Ton y que realmente erigió todo pensando en él. Qué lindo novio es, ¿verdad? Estos dos chicos que siempre nos conquistan en cada momento y oportunidad. Estamos muy felices de verlo. Y pues mejor veamos un poco de lo que se vivió a continuación. Cuénteme, ¿quién más sigue esta linda parejita? ¿Quién va a seguir a Jun y Ton? ¡Viva los novios! ¡Viva! Y eso y eso y chicos. Hoy se celebra un año. Un año junto a Jebi y Barcode. Pero esta vez de su hermoso vlog de pareja juntos. Lo cual fue un viaje al centro comercial. Ambos actores celebraron su vlog subiéndolo a sus respectivas historias de Instagram. Donde así de tiernos es como los encontramos. Y es que miren nomás qué bonitos son Jebi y Barcode. Recientemente Jeb hizo un live donde confirmó que Gujus Bakery podría venir en marzo del próximo año. E incluso pudo hablar con Barcode. Y le pidió que vaya a alguno de sus conciertos en el país que él elija. Y pues qué lindos, ¿verdad? ¿Quién no adora a Jebi y Barcode esta linda dupla que siempre nos conquistan? Y pues ¿Quién no recuerda a este lindo vlog que hicieron juntos, verdad? ¿Quién no ama a estos dos tiernos y talentosos chicos? Pues déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que encima de quién lo estaba cargando. ¿O abrazándose con qué? Pues vamos con Jebi y Barcode esta linda dupla que nos sorprende y nos sorprende a lo grande. Esta vez en un evento especial para Dice Team Kleinig. Donde estuvieron invitados y donde los momentos lindos y tiernos no se hicieron esperar por parte de esta tierna y talentosa dupla. Que siempre nos conquistan a donde quiera que van. Recientemente en una entrevista a Jin se refirió a su nueva producción junto a War, Jack and Joker. Que será la nueva serie que lo reunirá para el 2024. El lector dijo y pidió a los fans que los apoyen. Que les den todo su apoyo en este nuevo trabajo. Ya que no solamente se estrenan como actores nuevamente. Sino también como los productores de esta nueva serie. Estamos muy orgullosos de ambos y pues mejor veamos un poco de lo que se vivió. Y es que confirmado, ahora será su esposo y vivirán una vida matrimonial. ¿Qué? Pues vamos con Mew. Pues el actor sorprendió a todos con un nuevo rol y una nueva serie. Donde por primera vez lo veremos interpretar a un esposo y a una pareja casada. Para estos roles han sido escogidos tanto Mew como la famosa Aung Su Char. A quien conocimos en el famoso film Yes or No. Y donde ahora Mew interpretará el papel de un hombre. Que es obligado por su familia a contraer matrimonio con una mujer. Que es muy astuta y que le gusta flirtear y ser traviesa. Ahora él deberá cuidar a su traviesa esposa. Y donde vivirán muchísimas aventuras juntos. Que los acercarán y los harán enamorarse el uno del otro. ¿Quién más está emocionado por esta nueva serie? Pues déjenmelo saber todo en los comentarios.